Yo era desde allí, dime los objetivos motores, Antonio Moreno, es que los objetivos motores hasta cuesta trabajo verlos aquí porque es que la esta fondo, o sea, el contraste fondo letra es impresionante, yo digo, hay que tener una visión especial de rayos X, eh, ah que si hay que tener una visión especial de rayos X, objetivos motores están ahí, no lo digo que es que si ya desde cerca yo así ya desde lejos, fatal, eh, que elijáis colores, no me importa que cambies los colores, pero que yo los colores que puse en la plantilla era porque vi que había contraste adecuado, intentar hacerlo, ya está, eh, el tiempo lo habéis puesto más o menos bien, pues venga, tenemos poco tiempo, vamos a jugar al ratón que te pilla el gato, ¿qué? Eh, eh, no, si es, eh, el ratón que te pilla el gato, sí, eh, que por cierto, es diferente, la traducción que había hecho de pato pato cua, es un juego diferente, cuando se juega, en español es diferente, aunque es muy similar, eh, pero es diferente, eh, porque en ratón que te pilla el gato se deja una bola y en otro es que le va dando como es la cabeza o algo así, sí, pero es muy parecido, eh, bueno, está aquí claros los dibujitos y venga, empezar, que es un juego muy, muy divertido, habría encontrado muchas referencias porque había, eh, ¿no, Estrella? Sí. Venga. Pues somos Isabel, Vida, Marta y yo Estrella y vamos a jugar al ratón que te pilla el gato y, bueno, hay muchas formas de jugarlo, pero lo vamos a jugar de la forma tradicional, que es que, bueno, vamos a ir a la clase en dos y, eh, 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 o sea, todos, excepto dos personas que van a ser el ratón, eh, van a estar fuera del círculo, los demás se van a sentar en el círculo con los ojos cerrados, mirando hacia adentro y van a tener que cantar la canción de ratón, que te pilla el gato, bueno. Y ya está, Elvira va a dividir los grupos, el uno se va a ir a allí y el dos se va a quedar aquí. Y... Pues venga, rápido, venga, rápido. ¿Para vamos a la moción? Rápido, ¿eh? ¿Para vamos a la moción? ¿Para vamos a la moción? Rápido, que pasa para que igual ladros se van a un color son辦法 Sí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, eh, dos, dos, dos. Eres para ganar un amigo! ¡Gracias! 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 Cámara, Collrimonte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.